Hola amigos de Facebook, les saluda Cindy Burbano, hoy es jueves 2 de febrero y nos espera una máxima temperatura de 79 grados, eso sí 40% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, pero vamos a ver hasta cuando se queda ese sistema sobre nuestra región y para el viernes vemos nuevamente 50% probabilidad de lluvias, 60% para el sábado, pero conforme se sigue desplazando ese sistema, vamos a ver un cambio en el mercurio con una mínima de 40%. 48 grados para el sábado, máxima de tan solo 58 para el domingo, continuamos con lluvias aisladas y una mínima temperatura de 42, pero ya para la próxima semana vemos cielos parcialmente soleados y regresamos nuevamente al rango de los 60s. Y si usted quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer por este medio, facebook.com diagonal Telemundo Houston o facebook.com diagonal Breves AM, los esperamos mañana en punto de las 5 de la mañana en su noticiero Telemundo Houston. ¡Gracias! ¡Gracias!